Escucha el siguiente vídeo porque Argelia directamente ve en Álvarez a un ministro amateur y un auténtico pirómano. Estamos hablando, don Roberto, de cómo se han destrozado las relaciones comerciales entre Argelia y España después de la traición de Pedro Sánchez respecto al tema del Sahara. Vamos a escuchar el siguiente vídeo y a comentar en la acción lo comentamos. El gobierno argelino ha remetido este martes duramente contra el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, a quien ha tildado de pirómano por dar a entender que Rusia estaría detrás de los últimos pasos de Argel y ha cuestionado su capacidad como diplomático. Bajo el título Argel Madrid, huida hacia adelante del pirómano Álvarez, la agencia estatal publica un artículo de opinión en el que viene a responsabilizar al ministro de Exteriores de la crisis sin precedentes entre los dos países y cuestiona la capacidad de un diplomático indigno de España y los españoles por haberse desplazado a Bruselas a buscar su apoyo tras anunciar a Argel que suspendía el tratado de amistad. En este sentido le acusa de manipular al alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Burrell, y de enturbiar la credibilidad de la Comisión Europea por el comunicado sin fundamento contra Argelia, que ésta publicó a raíz de la visita de Álvarez el pasado viernes, advirtiendo de posibles acciones, si comprobaba que se había incumplido el acuerdo de asociación entre el país magrebí y el bloque. Don Roberto, después de lo que dijo Álvarez, de lo que dijo Carviño, más o menos de que Argelia directamente rompía relaciones con España porque formaba parte del eje de Rusia y era una forma de castigo porque España había apoyado a Ucrania y luego, lógicamente, se tuvo que echar para atrás, como siempre. Además, ha tenido que pedir ayuda a la Unión Europea para restablecer un poco las relaciones que, por cierto, que dice que están restablecidas, no están restablecidas. ¿Usted cómo cree que va a afectar todo esto, toda esta política nefasta que peor no se puede hacer a todos los españoles y cómo lo vamos a pagar desde este punto de vista energético? Bueno, vamos a ver. Primero, quién es Álvarez, porque la gente no sabe quién es Álvarez. Álvarez, que es igual que Torrebruno, pero un tonto, es lo más tonto de los... Bueno, la verdad es que es muy difícil decir quién es más tonto de los ministros que llevamos de asuntos exteriores. Pero este Álvarez, señoras y señores, que es diplomático, era un diplomático de tercera regional. Era cónsul en Bogotá. Es decir, cónsul en una capital sudamericana. Cónsul, no embajador, ojo, cónsul, que es otra cosa muy diferente y de grado muy inferior. Y lo cogen al tío y de cónsul lo traen aquí de ministro de asuntos exteriores. Bueno, no hay por recogerlo. Lo que usted dice lo han sacado, literalmente, de verdad, lo han sacado Álvarez de una escombrera. Claro que hay gente peor que él todavía, porque hay gente que no sabe ni leer ni escribir dentro de las, por ejemplo, las ministras de Podemos. Y luego va el tío a Bruselas a ver a su amigo Josep Borrell, otro pájaro de mucho cuidado. Bueno, ¿qué relación tiene el señor Borrell con el señor Zapatero? ¿Qué relación tiene el señor Borrell con el señor Maduro a través de Zapatero? Bueno, como no tengo pruebas, no lo puedo decir, pero cuando le vea a usted personalmente, se lo voy a contar. Claro, que vaya a ver a Borrell, que es un miserable, un enemigo de España, un enemigo de Europa. Es que no hay por dónde cogerlo. Y que este tonto del culo, porque no se le puede llamar de otra manera, y perdóneme por la expresión, vaya y diga que la culpa lo tienen los rusos. Bueno, verdaderamente es que es más sobre más, porque ya bastante, bastante daño ha hecho. Bueno, el daño que está haciendo Sánchez es inimaginable a España. Por cierto, que hemos tenido que pagar 500.000 euros a Obama, por decir una colección de chorradas el otro día en Málaga, para que Sánchez le convenciera de que le diga a Biden de que se haga una foto con él. Así que, después de pagar 500.000 dólares a Obama, Obama le ha prometido a Sánchez que hablará con Biden y le dirá que se siente con él un ratito a hacer como que hablan, a hacerse una foto. Terminemos con lo de Álvarez, don Roberto. Bueno, lo de Álvarez, vamos a ver. Lo de Álvarez no hay por dónde cogerlo, en el sentido de que, pero pongamos las cosas en su sitio. Este es un mindundi, y por lo tanto, en lo que deja o deje de decir, que ha cabreado bastante a los rusos, pero bueno, es que ni quita ni pone rey. Es que es un tonto de lava y simplemente ha hecho lo que le ha dicho el sátrapa guerracivilista y traidor. De momento, a punto. Y además es que es tonto, porque... Bueno, ¿tiene usted algo más que decir, aparte de que es tonto? Y luego, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es simplemente que las relaciones con Argelia se van a agriar mucho más. Y este, si supiera un poquito, un poquito de lo que es el mundo que tiene alrededor, sabría que Argelia es el país económicamente y militarmente más fuerte del Mocreb. Y por lo tanto, y que son nuestros amigos, eran nuestros amigos. En la época en que Rafael del Pino, el mayor y más grande empresario de todo el siglo XX, y yo firmamos los acuerdos con ellos, así nos lo dijo Uwari Bumedián, el libertador de Argelia, que nos... Roberto, vaya terminando con el tema. Simplemente que este imbécil lo que ha hecho es agriar más todavía, si es que tal cosa cabía, la relación con el país más importante económica y militarmente de todo el Magreb. Y Marruecos son nuestros enemigos, han sido nuestros enemigos históricamente, y seguirán siendo nuestros enemigos. Entonces, lo que hay que preguntarle, y le tiene que preguntar la oposición sobre todo, le tiene que preguntar la oposición, es por qué el sátrapa guerracivilista y traidor dio este giro de 180 grados sin consultar con nadie. Porque Álvarez, aparte de un mediocre, pero pues eso, de cónsul de Bogotá, ha venido aquí al ministro. Calculense ustedes. Don Roberto, vamos terminando porque tenemos que ir a otros temas. Pues dígame usted en lo que quiere... No, no, digo que... No, no, nada más. Que termine usted. A ver, que el daño de Álvarez y, perdón, el tapado aquí, que es José Borrell. José Borrell es un tío... Pero digo que termine, no que se enrolle más. Vale, vale, pues nada, que esto lo que hace es agriar muchísimo más y hacer más difícil, si es que cabe que sea algo más difícil, nuestras relaciones económicas con Argelia, que vamos a pagar muy, muy caras.